¡Suscríbete al canal! 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 hacer porque ahora mismo no sabe qué hacer tomari margaretto también sigue viendo el vídeo en su cuarto y tal después de de esta mini charla con el segundo y pues sigue pensándolo y tal mandar canon que le ha pedido un favor su padre para cojo un libro y tal bueno caso que le pregunta si se va a unir si no y que quiere hacer una pijamada con las tres al final se hace la pijamada van las tres están hablando y bueno conocemos un poco a tomar y que le gustan las medusas que le gustan las cosas dulces también vamos hablando cosas obviamente y hay que esto lo hace no por comprobar si es verdad o no sino porque se preocupa por su hermana porque tiene ese miedo de que vuelva de que no vuelva a sonreír y que pierda esa sonrisa y que esté otra vez triste y margaretto pues quiere mostrar eso igualmente también vemos que también le quemó mucho la bebida caliente es como que no le gusta la bebida caliente pero le gusta la vez sabes me hizo gracia cuando se quemara la lengua y toda la pobre margaretto así que nada van a salir a pasear después de comer y tal y como yada todo y todo para el centro y el centro pues vemos que así sin hablando de los dilemas y tal y de los sujetos de cada una obviamente que han dado cuenta de que cada una lo que hace y persigue es verdadero, no es falso, esto no es que me estoy inventando, ni un paso en medio para ocultar mis sentimientos, no lo que dicen y hacen, lo hacen con certeza y con exactitud sin mentiras ni nada, obviamente quieren quieren cumplir esas expectativas una, proteger a su hermana y la otra ganar así que nada, al final vemos que van a conversar, van a dar todo y que van a ganar a Liela así que nada, ahora a la par a la par, porque es la par nuestra querida Tomari le quiere proponer algo a a Margareto y la que va convenciendo se lo susurran, literalmente se lo susurran, no es que ni se escucha se lo susurran una a la oreja a la otra y luego pues Canon pues ya se ha ido a reunirse con la directora y con Chisato para decirle de que van a concursar, se va a enfrentar y vamos a ver quién va a ganar a la par ya llega Canon de correr y tal y le acaba de decir, bueno unas chicas le van a decir algo y tal, desviéndose a lo de ganar a Liela lo que quieren hacer obviamente se han dado cuenta se han dado cuenta tanto Tomari como Margareto que para ganar necesitan algo de hecho se lo van a proponer a Canon le ponen a Canon porque si Canon tiene miedo lo que le van a responder pero al final le gusta lo que le comentan esto es con susurran por cierto esto es el momento y bueno de hecho es Margareto Tomari al revés no era Tomari a Margareto es Margareto Tomari se lo dicen es al revés bueno en el caso se han ganado las dos a Canon y a Canon le gusta y bueno se van a entrenar a correr y dicen vamos a ganar a Liela entonces y lo que va ocurriendo recordemos entrenar en el templo y tal y los cartelitos de las maderitas que cuelgan veamos que ponen Liela ojalá sean ¿cómo era? ¿Liela? ¿con los 11 miembros? ¿algo así era? a ver si lo ponen por aquí Tomari no quiero asustarte pero tal vez te cuesta en la casa pendejos en el caso como decía saben correr y tal se ve la maderita y tal y ponen Liela ojalá concurse o sean las 11 están reunidas las 11 y obviamente se va a entender eso de que lo que ha propuesto Margarito Tomari y luego las dos han propuesto a Canon es que ganen a Liela las van a ganar y una vez las ganen les propongan que se unan a ellas para que sean Liela o sea técnicamente Margarito ahora cumple su objetivo de os he ganado pues ahora vamos a concursar los fly y vamos a ganar y Tomari por su parte después de haber cumplido el objetivo de Margarito ver de primera mano que su hermana que Oninatsu no miente lo disfruta le gusta sonríe y va a generar más que como dijo ella que el dinero así que pues veremos veremos que que se para las chicas y como va a ganar a nuestras queridas Liela así que disfruta la balance la comentamos necesitamos que nos damos para el capítulo del domingo está guapo el título está guapo señores el título nos ha gustado a mí también me ha encantado más o menos vale venga vamos vale para empezar vemos bien vuelven los trajes de la primera temporada nuestra con su pulpito están repartiendo takoyaki en el en el puesto de chisato y nuestra querida sumir está con su un momento tengo que preparar la voz que hace tiempo que no la hago vale ahí voy está bailando está bailando yaite mamá no vale Tomari vamos ahí bueno próximo episodio Yugaoka contra Yugaoka Tomari está preparando para la canal y tal y tal vemos que Tomari está hablando con nuestra querida Natsumi están hablando las dos ahí discutiendo en clase parece ser mei se la ve deprimida llorona y también para margaretto también compre el de yo no estoy llorando margaretto ay margaretto margaretto todo se lleva muy bien con mei y saldrá al escenario sacaron con el traje y me imagino que el resto igual tome tome y canote y después veremos la actuación de liela vale 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 tiene buena pinta tiene buenísima pinta tiene buenísima pinta lo que viene eso es lo que pone en la tablita quiero que liela llegue a tener 11 miembros eso es lo que no me recordaba la frase vale pues veremos veremos que trae el capítulo vamos ese es el objetivo intuyo yo que lo que la ha propuesto margaretto a tomar y luego tomar y margaretto a canon así que veremos que no está el capítulo tengo ganas de verlo y que sea domingo ya así que nada más que decir bueno domingo no porque sale el martes pero bueno ya me entendéis así que nada más que decir yo que lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima chau 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 no ¡Gracias!